Los bomberos de la Comunidad de Madrid queremos darte un mensaje. Quédate en casa y tírate el rollo. Tírate el rollo. Quédate en casa, tírate el rollo. Quédate en casa, tírate el rollo. ¿Restó? Quédate en casa, tírate el rollo. Tírate el rollo. Tírate el rollo. Quédate en casa, tírate el rollo. Quédate en casa, tírate el rollo. Tírate el rollo.